¿Tu familia tiene pasta, María? No. ¿Qué quiere? No tiene. Nada. ¿A qué se dedica tu familia? Las familias no se dedican enteramente a una familia, la misma cosa. Bueno, la mía sí. La suya sí, claro. ¿A qué se dedican tus padres? ¿Tu madre era camionera? Joder, vaya información, ¿eh? ¡Qué bien! Sí, tu madre arrecha. Pensaba que era un chiste y es real. No, no es un chiste. Pues me parece que era otro que estaba lanzando ahí y su padre es jinete. No. Madre camionera, bien guapo, ¿eh? Bueno, no lo sé, igual que si fuese otra cosa, ¿no? Sí, pero que está guapo, que es un trabajo que a mí siempre me han gustado, los camiones. Hombre, pues no lo sé, en realidad es un poco putada para una mujer a ver si yo camionera no es tan guapo como parece. Lo que pasa es que bajo el fetichismo de poder mirarlo desde fuera es guapo, pero regular. Porque le ha costado en un mundo muy masculino hacerse caminos, ¿no? ¿Es irónico? Es real. ¿Ah? Es real, supongo, ¿no? No lo sé, llámala, llámala, que esa sí que te va a coger el teléfono. ¡Estáme bajando el móvil! ¿Te apetece? A ella no te apetece, llámala. ¡Echádme el móvil! Me la llamo a la misma, María. Llámala, llámala. ¿Cómo se llama? Juana. Mira, tengo su sello aquí. ¡Echádme el móvil! Está rico el chocolate, ¿eh? Le faltan un par de circonitas. Un poco entre María y Juana y tal, el chocolate me está dando ahí. Hombre, claro. Lo que pasa es que hay un problema. ¡Echádmelo! Ah, vale. Hay un problema. ¡Oh, qué rico! ¿Alguna fábrica sin cobertura? No, no. Está en casa y tiene cobertura. Lo que pasa es que estamos enfadadas. Y no sé si esto le va a hacer o mucha gracia y entonces va a ser nuestra reconciliación o ninguna. ¿Qué tipo de enfado? De los gordos. ¿Qué ha pasado? O sea, casi igual que mi cagada del principio de gordo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Tú lo sabes? ¿Te lo ha contado? No. Eres un puma, eres un puma. A ver, Juana. ¿Ves? Ahora sí, en ejercicio. Ahora sí. A ver. Vale, la llamo y la llamo. Buah, chaval. ¡Uf! ¡Uf! Me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué tipo de conflicto ha sido? Largo. En el tiempo. Ofrécele chocolate. Sostenido. Vale. Yo creo que si en el conflicto media Carmen, se soluciona. Claro, si lo vemos muy complicado, podría mediar ella. ¿Pero quieres que le pregunte por qué? ¿Por lo del camión o le pregunto por el conflicto que tenéis? Eso ya va a ser demasiado quizá, ¿no? Tú valora cuánto quieres meter aquí. Improvisa. Vale. ¿Tienes a tu madre con nombre y apellido? No, es que ese no es mi teléfono. Mi teléfono está en otro sitio. Ah, es un teléfono de alguien que tiene... Es mi representante, que también la conoce, obviamente. ¡Uf! Vamos a Irene. ¿Tú qué harías en caso de conflicto con tu madre? Que tengas que hacer una llamada. ¿Por dónde iría? ¿Por dónde iría a los tiros? Está pasando mal esta persona. Esto es una maquinaria que se puede parar en cualquier momento. Sí, claro, como lo de antes de mi cagada, que la ibas a parar y mira, hemos estado 20 minutos. No te conozco, no te conozco. No nos conocemos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? María. Irene, María. Vale, ¿qué tal? Vale, imagínate, soy María. ¿Vale? No llames a mi madre. Claro, ella. Puedes pararlo en cualquier momento, María. No te dejes llevar por el impulso del show business, que esto sí que es una rueda que va bajando y... No, pero no. ¡Quillo! Oye, oye, oye. ¡Quillo, Quillo! A ver. O sea, tío, aquí no hay sensibilidad. Ayuda, ayuda a la muchacha, hombre, por favor. Sensibilidad. No, pero te quiero decir que no. Es que, mira, sinceramente, no sé qué hacer tampoco. De verdad os lo digo. No sé muy bien qué hacer, cómo gestionarlo. Entonces... ¡Ahora llamamos, ahora llamamos! Ahora llamamos. ¿Si le quieres una rosa, que estás aquí...? No, si le dices que... No, porque si no va a ir bien. ¿No le gusta una rosa? Da igual, llama. Pero si es la dama de la mañana. Llama. Llámala. ¿Le pregunto en general por la problemática, por lo del camión y cuelgo? Pregúntale por lo que tú quieras. No, por la problemática no solamente. Claro, no, eso está mal. ¿Ella conoce el programa? Yo qué sé. Sí, me imagino que sí. Que hemos hablado de ella con mucho cariño y tal. Voy a ir por ahí, ¿eh? Claro. ¿Quieres que te eche una mano y vaya por ese camino? A decir, oye, María está hablando de ti con... Muy lindo. Con mucha estima y tal, porque te agradece todo lo que has hecho por ella y tal. No sé si quieres... No, porque va a decir, ¿me estás vacilando, chico? Dile, oye, que tengo aquí cuatro pales de cemento. ¿Qué pasa? Claro. ¿Que cómo lo llevo a Cuenca? Claro. Bueno, qué compromiso, ¿eh? Irene, perdón, tú ibas a darme un consejo como persona que tiene una madre. Ofrécele una botella de tequila. ¿Por ahí? ¿Por ese camino o qué? ¿Mejor? Hombre, a ver, ella se vende más cara, pero seguro que el tequila te... Pero ayuda, ayuda un poco, ¿no? Claro, a suavizar un poco el tema, ¿no? Vale. La llamo y que sea lo que Dios quiera. No, que David lo hace bien, que es un puma, ya verás. Sí. La llamo, ¿eh? ¿La puedo saludar? Sí, por supuesto. De hecho, está bien que escuche varias voces. Dile, ¿sabe usted qué es lo que quiero? A ver. A ver, espera que... No, porque tampoco. Tampoco va por ahí, ¿no? Mejor tampoco. Vale, vale. He tenido que cortar, he tenido que cortar porque no puede escuchar un aplauso al principio. No, a ella, a eso yo creo que le... A ella le gustan los hormigueros. Sí, yo creo que... ¡No! Llámala, por favor. Vale. Ay, Dios mío, estoy nervioso, ¿eh? Está guapo el programa hoy. No, yo estoy muy nerviosa. Está bien el programa hoy. Está mi mejor amigo de la infancia que te ha traído una... Bueno, da igual, ahora ya abrimos. Está guapo el programa hoy, o sea, esto es... A ver. Que no me saquen de casa, por favor. Hola. 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 Hola, Juana. Soy... Estoy con tu hija, estoy en La Resistencia, en el programa de televisión. No sé si tú lo has visto. Eh... Vamos a ver, vamos por partes. Hola, ¿qué tal? Estás en un programa de televisión, pero tú, ¿quién eres? Yo... Esto es un programa de televisión y estamos entrevistando a tu hija, María, porque promociona una... Estás en un programa de televisión y estáis entrevistando a mi hija, me parece muy bien, pero ¿tú quién eres? Yo soy el presentador del programa, ojo que sé... ¿Y cómo? ¿Tendrás un nombre, no? Me llamo... Soy David, David Broncano. ¿Cómo? David Broncano. Ah, te llamas David. Hola, David, encantada. Lo pongo en silencio. De repente hablar con un sin nombre... No he puesto en silencio... No he puesto en silencio un momento, tu madre va muy fuerte, eh, tu madre. ¡Pero te lo he dicho! Es que te lo he dicho. Perdón, Juana, sí, perdona. Pero es que no me... Ah, sí, me llamo... O sea, que es que comprenderás que no era justo que tú supieras que yo me llamo Juana... Pero no me has dado tiempo, Juana. Si es que estaba diciendo... ¿Cómo que no? Pero si has empezado con lo de la televisión, como si fuera... Pero tú imagínate... Pero tú imagínate... Yo te estaba diciendo, te llamo de un programa de televisión y te iba a decir, soy David Broncano, pero te he dicho programa de televisión, y te he dicho que televisión, ni que televisión. Vale, vale. Yo es que lo hago de otra manera. Yo primero me presento y luego... Es que te entiendo totalmente, es que tu madre... A ver, a ver. Hola, Juana. Espera, ponlo, ponlo. Hola, Juana, ¿qué tal? A pobres veces, otras no tanto, claro. Pero es como todo, es como las coles de Bruselas. Ahí tienes todas las razones. Una vez que me gustan más y otras menos. Oye, un detalle muy bonito, que me llaméis por teléfono. Es que estábamos hablando porque le he preguntado a María, que es un día especial para ella, porque está promocionando la serie y tal, y justo en un día como hoy se ha acordado de ti y tal, y hemos hablado de a qué se dedicaba su madre y tal, ha dicho que es camionera, y hemos dicho, bueno, pues la voy, la voy, la llamo y la saludamos, por lo menos. Ah, pues me parece muy bien, María, muchísimas gracias. Todo un detalle. Sí, sí, sí. Todo un detalle, sí. Pero bueno, yo prefiero que me llamen transportista, ¿eh? Transportista, vale, vale, perdón, es verdad. Muy buena apreciación, ¿eh? Claro, porque es verdad que... Oye, ¿qué me quiere? ¡Guau! ¡Juana! Hola, Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba mucha cara, no es que no lo sé. ¿Cómo te sientes? Soy Irene. Preséntate, preséntate, que te la lees. Hola, ¿qué tal? Soy Irene. Estoy en la serie con tu hija. Buenas tardes. Dile a ese señor que no se pase ni un pelo, que yo no se la monto a nadie, simplemente me gusta saber con quién hablo. Tiene razón, Juana, perdón. Así que, Irene, buenas tardes. Juana, ¿nos tomamos un café pronto? María, tú y yo. Bueno, pues ya veremos, mujer, cómo no, si yo puedo tomarme un café con cualquiera. Vale, vale. A mí me gusta mucho el café con leche. Juana. Ah, yo lo tomo sin leche, pero... Juana, pero a Irene sí la conocías de la serie, supongo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que soy David Broncano. Ella, ella sí ha visto, ella... ¿Ya ha visto el inmortal? ¿Eres el original, el primero, o eres la copia? ¿La copia? Puedo parecer el primo tonto de Irene, pero soy... Una pregunta, no, en serio, íbamos a redondear mucho todo esto, porque... Esta es tu hija, María. Está inconexo. Eh, hola... Mamá. ¡Cállate! Hola, mamá. Hola. Dime, dime. Mira, la entrevista no está yendo muy bien. Bueno. Pero, bueno, yo no sé... Bueno. No, 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 no por ti, ¿eh? O sea, que yo la he... Por mí, por mí. No, por mí también y eso. Pero, mami, mamá... Hemos venido a promocionar el inmortal la segunda temporada. Ella la ha visto, ¿no? Me ha contado, papá, que te ha pillado Movistar para que la puedas ver, porque querías verla. ¿La has visto? Buen gesto, ¿eh? Sí, bueno, he visto el inmortal, he visto los capítulos que me ha permitido ver... Bueno, claro, porque van poniendo uno cada semana. Cada jueves. ¿Por cuál vas, mamá? ¿Por cuál vas? Es que la primera temporada pude verlos todos seguidos, pero la segunda... Porque te la acogería papá más tarde, Movistar, pero ya estarían subidos todos. Pero van poco a poco, pero los que quedan los pondremos, ¿eh? Mami, ¿podrías, por favor, hacer un... sin spoilers? ¿Sabes lo que es un spoiler? Sí, lo tenía yo en el camión. Es un cortamiento. Mami, mamá, mamá... Pero, perdón, que tiene toda la razón tu madre, el spoiler es lo que pone... No, claro que tiene toda la razón mi madre, eso no hace falta que me lo digas, pero escúchame una cosa... Pero el micro, el micro. Yo te lo pongo, yo te lo pongo. Mami, mami. María, sé perfectamente lo que es un spoiler. Ah, vale, vale, pues entonces... No voy a contar nada de la serie ni de tu vida privada. No, pero no spoiler de mi vida, si eso ya la cago yo, pero... Pero que mami, sin contar, sin hacer spoiler de la serie, ¿vale? Porque si no, Movistar no nos llama más. ¿Puedes explicar, por favor, a la gente que está aquí y a la que luego va a ver el programa, ¿de qué va el inmortal temporada 2? Buena pregunta. Bueno, pues ¿de qué va a ir el inmortal? De unos sinvergüenzas que destruyeron a mucha juventud por el tema de las drogas, a muchas familias que al estar metidos en el tema de la droga robaban a sus madres... Porque era una banda, ¿no? Con sus hogares, pero la serie está muy bien hecha, está muy conseguida y el papel que interpretáis todos los actores de la serie está muy bien. Movistar... ¿Qué he dicho? He colgado, he colgado, he colgado. ¡Wow, wow, wow! Genia, genia. He colgado, he colgado. He colgado. Ja, 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 he colgado, he colgado. He colgado, he colgado. ¿Qué haces colgando a mi madre? He colgado, he colgado. ¡Ay, Dios mío! Tronco, pero... No, no, pues perdóname. He colgado y que he tenido que colgar. Ya, pero es que no me puedes ahora hacer esto cuando llevamos sin hablarnos casi un año. La llamo otra vez. La llamo si le dices que la conexión de tu teléfono Movistar sea joder. Pero que... Llama. Dime que tiene Vodafone y que por eso se ha cortado. No, sí, claro, ahora. Llama y se ha cortado. No es Movistar este móvil, ¿eh? Vale, vale. La llamo otra vez. Venga, va. No, 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 no. Es que como vea que no me la hemos cortado... Es que... Dime quién eres, acuérdate. Dios mío. María, explícame, de verdad. No te puedo explicar nada porque no sé nada de lo que está pasando. Por cierto, mi amigo de Mallorca te ha traído una sobrasada, pero ya luego la abres. Vale, ahora después. ¿Vas a llamar a Jordi? No. ¿Quién es Jordi? Jordi, ¿no sabes quién es Jordi? No. Jordi de Mallorca. Bueno, es un chaval. Juana, perdona. Juana, ¿qué tal? Soy David, perdona, de La Resistencia. ¿Me oyes? ¿Me estáis oyendo? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, es que se ha cortado. Llevo tres minutos hablando sola como una imbécil. Es que se ha cortado porque... O sea... Perdón, espera. Que no pasa nada, que lo entiendo, que lo entiendo, que no pasa nada. Casualmente has dicho lo de la... Y alguna manera se ha cortado la llamada, no sé qué ha pasado. Pero no lo repitas, que ya podías cortarlo. Claro, es que me han censurado, me han censurado. No, no, no. ¿Me han censurado? A mí casi me censuran, mamá, la semana pasada. Bueno, repito la última parte o... Sí, lo que estaba diciendo, perdón, termina lo que decía. De todas formas, oye, una pregunta, David. ¿Esto me lo vais a pagar? ¿Cuánto...? ¿Me han cortado otra vez? No, te oigo, te oigo. Yo creo que no. ¿Le gusta la honestidad? Yo creo que no, te podemos ir, te vamos a mandar unos chocolates de Irene, que es la compañera de María. No, yo no puedo tomar chocolate, mi cachis. Aunque, bueno, ¿qué chocolate? Claro. No lo sé, ¿de qué? O sea, a ver qué... Despídete ya, por favor. Un buen chocolate. Despídete ya. Juana, yo me tomo un café contigo, con María, comemos chocolate y nos damos un abrazo. Eso es. Bueno, eso está muy bien. Hay que dar muchos abrazos y muchos besos, que todo esto dura poco. Muy bien, David. Exacto. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, por Dios! ¡Qué linda! Ya cuelgo, ¿no? Juana. ¿Dónde vas a colgar? Juana, ya está, que no te molestamos más, que supongo que estarás hasta ahora... ¿Qué hora es? Las nueve que estaría. Sí, bueno, estoy haciendo cosas... Siempre hacemos las madres cosas. importantes. Sí, sin duda. Ya está, Juana. ¿Quieres decir algo más o ya cuelgo? No, ya está todo dicho. Que veáis El inmortal, que está muy bien, que está estupenda, que la recomiendo 100%. Muy bien, muchas gracias, Juana. ¡Bravo! ¡Hasta luego! ¡Bravo! Juana, te... Mira, no sé... Sí, te cuelgo. ¿Me cuelgas de dónde? Que no, que solo que ya está, que gracias por atender la llamada, que... Ah, vale, vale, que cortamos la comunicación, ¿de acuerdo? Exacto. Muchas gracias y un saludo. Te mando un abrazo, Juana, muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, igualmente ahí. Por favor, madre... O sea... Esto, en cierta forma, ha sido... Pues es bastante potente, la verdad. Una buena reconciliación. ¿Cómo te encuentras tú? Me... Ha habido un rato de la llamada que te has puesto un mono en el cuello y te lo has quitado, sin darte cuenta. Pero estás anímicamente, estás bien, porque esto es un programa de televisión, pero también somos personas. ¿Ah, sí? No, no, por ti, o sea, quiero decir... Ya, ya, te entiendo, te entiendo. Irene, ¿cómo lo has visto tú, la llamada? Que claro, para ella es más intensa, igual... Yo siento que es una buena reconciliación. Ha sido, a veces a través de una estructura externa y tal... Claro, o sea, inconscientemente seguro que lo he hecho porque pensé o sentí que era la única manera en la que poder... No sé. Una conexión a través de gente no implicada en el conflicto. ¿No? Esto ha sido... ¿Qué pasa, Sergio? Imagínate, Juana, conduciendo el camión y de copiloto, Carmen. ¡Fua! ¡Guau! Carmen, perdón, antes de... Ahora ponemos el trailer. Acercarle un momento a este, ¿no? Carmen, tú como madre, ¿cómo has vivido estos momentos? ¿Cómo has... Muy bien, ¿te? Me he divertido muy bien. Abrir el micro a Carmen. ¿Cómo lo has visto, Carmen? Pues yo muy bien, porque es lo que se debe de hacer. Hablar entre madres e hijas, ¿no? Eso es. A veces ayudar un poco... Yo tengo aquí a mi hija, la que adoro. Perdón. Tú tienes ahí... Es tu hija. Es mi hija. ¿Quieres decirle algunas palabras? Pues me estoy convirtiendo en Toña y Moreno, ¿eh? Cuidado que... Traducción, traducción. Es una presentadora de aquí, de magazines y así y tal... Ya, pero resérvate el programa para el Día de la Madre y ya está, cada día lo tienes hecho. ¿Esto habría que...? Sí. ¿Cuándo es el Día de la Madre? Guárdatelo para el primer domingo de mayo de siempre. Lo que pasa es que para mí el Día de la Madre es cada día porque... Ya, ya. Las madres son... ¿Por qué? Bien. Miami. La M de mamá. Ah. Yo llevo todo el rato pensando que parece que trabajas en Mediamar, pero bueno. Perdón. Oye. No, pero por favor. Oye, está guapísima. Oye, que son... O sea... Esta... Es la chaqueta del inmortal. He intentado quitar porque yo la serie sí la he visto, pero... A ver, cuéntanos tú, por favor. No, 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 no. No quiero dar detalles. Que estropee. Perdón, antes de acabar, ¿cuánto llevamos de programa? ¿Qué hora es? Madre mía, niño. Madre mía. Ah, perdón, Carmen, que ibas a decirle unas... ¿Querías decir unas palabras a tu hija? Se las digo todos los días, no hace falta decírsela ahora. Pero dile un algo... Un algo bonito, Carmen, por... Pues que la adoro, que la quiero. Lo siento, ¿eh? Qué lindo, Carmen, ¿no? Yo quiero venir todos los días aquí. ¿Quieres algo? Carmen, te está gustando el programa, ¿no? Yes, yes. ¿Estás pasando buen rato? Sí, sí. Es que Carmen ha dicho al principio que solo había visto dos programas de la historia. En 900 que llevamos, ella solo había visto el de Belén Esteban y el de María Teresa Campos. Y sin embargo, hoy lo estás viviendo desde dentro y está gracioso. Estás pasando... Me encanta. Me puedes contratar cuando quieras. Cuando quieras, Carmen, pues yo te agradezco por venir. Muy bien, Carmen. Vale. Bueno, voy a hacer la entrevista. Ya va, déjame respirar un poco porque... María, se acerca ya la entrevista, ¿eh? ¿Lo estáis pasando bien? Yo ahora te ayudo. Vale. Yo ahora te ayudo. Vale. Un pequeño momento de pausa, tranquilicémonos. El palosauto, el palosanto. Sí, sí, un poquito, ¿no? Porque, uff, qué fuerte. ¿Cómo estáis? No hay que tener problemas con los padres, ¿eh? Claro, pero no siempre es fácil, claro. Hay que afrontarlos. Pero no depende, no depende de uno a veces, es que... A ver, vamos a ver, tranquilidad. ¿Qué quieres hacer? Ah, ¿qué quiere... Que quiere... Ahora es que quiero yo, hacer una entrevista normal sentados aquí. Quiere limpiar el ambiente. Limpia, limpia, pero si está limpio el ambiente ahora, punto. Sí, pero de malas energías. Solo va a montar una zorrera, tú. Claro. Ya se... A mí no, yo estoy limpio, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, Irene. ¿Te limpio yo? Déjame que te hagan una frica de palosanto. No pasa a hacer budo. Yo tengo otro tipo de movidas de esas, no te preocupes. Esto... ¿Ves? Hostia, huele bien, ¿eh? Claro que huele bien. Dale un golpecillo a María. Yo... Pues sí, venga. Dale un golpecillo a ella y ahora te doy yo uno a ti. Pero... Un golpecillo de... Un golpecillo de... ¡Ah! Me caigo. No lo quites. ¿No lo quito? ¿Qué idea? Un golpecillo de palosanto. Sí, sí, sí. ¿Ahora te gastas? No, no. Vale, está purificado el ambiente. Y... Sí. Bueno, pues se puede hacer la entrevista. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, si queda un minuto, un minuto de programa queda. Irene Aza. Y María Arbaz. En un día, bueno... Turbulento. Presentan la segunda temporada de una serie de Movistar muy buena. Es buena esta serie, ¿eh? Es muy buena. Es real esto. Eso es real. ¿Basado en una historia real? Sí. ¿Más o menos? No, no, está basado en una historia real. La serie se llama El inmortal. ¡Paz! ¡Bien! ¡Bien! Ahora tengo que ir, ya voy a centrarme más en mi tarea periodística profesional. Porque tengo que reconducir, porque queda poco tiempo de programa. Reconduce. Vale. Coge el volante y... Ya. Vamos. Yo creo que pondría el tráiler, si os parece. Dale. Vale. Y luego ya después del tráiler, os pregunto alguna pregunta así familiar. A mí ya déjame, ¿eh? Vale. O que a veces se me ha dicho en el programa, a mí ya déjame, a mí ya... No sé, a mí me caes genial, pero ya de las... Tú me caes bien, María. Pues yo me alegro, la verdad. Yo estoy echando buen rato, o sea, yo... No, no, claro, yo si fuera tú estaría, pero pasándomelo bastante bien. ¿Estás en algún momento dentro del caos en el que tú misma te has metido? Y yo he ayudado un poco, la verdad, a meterte también. ¿En algún momento había algún momento que te haya resultado una experiencia agradable? Es que esto te lo podré decir mañana. Y seguramente diga no. Mañana va a ser peor, es como un esguince. Este programa es como un esguince. Eso también depende un poquito de ti. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Si soy consciente. No, no, yo qué sé, sí, no sé. Mira, la vida está para vivirla y para vivirla full y para... Muy bien dicho. Déjame, déjame eso. ¿Y la otra? No sé qué he hecho con la otra baqueta. Déjame la baqueta. Aquí está. Ya, pero ya, claro. Haz un redoble. Quería hacer un redoble. Llegas tarde, llegas tarde, ya. Ya, llegué tarde, una vez más al redoble. Ya, lo siento, es que te lo he... Como aquella primavera en la Semana Santa de mi pueblo, que tenía que hacer un redoble con el tapón. ¿Cuál es tu pueblo? Orcera, en Jaén. ¿Ah? Orcera, en Jaén. Ah. Es como... Mi abuelo era de Jaén, el padre de Juana. ¿Qué tal te llevas con él? No, falleció cuando ya tenía 13 años. Ya, claro. No has visto lo dura que es, ha hecho a sí misma. Joder. Ahora, claro, ahora fíjate, he hecho yo la llamada sin saber datos biográficos. No pasa nada. Bueno. Pero ponlo bien. Miguel, no podemos llamar por este medio, no podemos llamar al abuelo de María también. Es que... Seguro que te contesta. La ouija. La ouija, la ouija. Seguro. Voy a poner el tráiler. Venga, dale. Pongo el tráiler. Os hago las preguntas clásicas, cada una a su casa, nos damos un abrazo a todos y aquí no ha pasado nada. El tráiler también lo tiene Juana en el camión. Ya. No, porque mi madre tiene hasta el C, que es lo máximo que puede llevar rígido. El tráiler ya es... Pues me callo. Pues muy bien. Intentaste introducir un elemento más, Sergio, y pinchaste en hueso, ¿eh? Para que sí. Pero ha sido una buena broma, ¿eh? Vale. Como chiste era bueno, ¿eh? Sí. Ponemos el tráiler del Inmortal, temporada 2. Venga. ¡Woohoo! Quiero recuperar madre. Hay que sacarle las tripas, primo. Quiero hasta el último a sus pinchas fieles. José, no me había pasado nunca, pero esta vez tengo miedo. ¡Ay, mira! ¡A la del lado del mundo! Salí de España cuanto antes. Así que es usted el señorito español que quiere hacer negocios conmigo. ¿Dónde se esconde ese cabrón? ¿Qué pasa, Guillo? Ah, pues que hay que acabar el programa ya, pero da tiempo a conectar. Da tiempo. María, ¿te acuerdas el otro día que dijiste cuando viniste a la serie anterior que habías puesto en tu contrato una cláusula para tener las mismas condiciones que la mejor persona del rodaje? Yo no dije nada de que iba esa cláusula. Pero intuimos que era eso. Pues eso lo has intuido tú por ciencia en FUSA, porque ¿dónde está el cientificismo ahí si yo no lo dije? Pues aquí lo hemos intuido y hay gente del equipo que lo ha puesto en sus contratos, que quieren tener las mismas condiciones que la persona con mejores condiciones y ahora Kino. Pero, Scoot, ¿y ahora qué? Kino, del Departamento de Arte, ¿se puede bajar y ya acabamos el programa? Kino... Pero yo no dije cuál era la cláusula. Claro. No lo dije. Pero suponíamos que era eso, que es tener las mismas condiciones que la persona con mejores condiciones. Vale, tú has supuesto eso. Pues se ha supuesto que en el programa y ahora Kino. ¿Qué pasa? Pues que ha incluido en su cláusula lo de que ahora tiene el contrato... Ah, vale, vale. Ah. Qué cool. Oye, ¿pero no tiene los pececitos? Sí. Yo pido los pececitos. ¿Tú no pisas los pececitos? Es el mismo barril que le hemos echado las bolas a Carmen, ¿no? Kino, estás a gusto ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien esto de tener un buen representante. Claro, pero agradeceselo a María, que te dio el truco. Sí, sí, muchísimas gracias, lo he aprendido. Buen truco, buen truco. Buen truco, ¿no, Kino? Sí, 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 sí. Lo he aprendido bien. Un aplauso para Kino, Kino. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.